Hace varios años se señala que por lejos la Liga Argentina y la Liga Brasileña son las más fuertes del continente sudamericano. De eso claramente no hay muchas dudas, pero lo que hoy quiero mencionar y analizar un poco es qué diferencia hay entre Argentina y Brasil y cómo les fue en los últimos duelos directos entre ambos países. Como habrán visto antes de entrar al video, el historial reciente entre equipos brasileños contra argentinos en la Copa Libertadores está 7 a 0. No escucharon mal y tampoco hay ninguna información manipulada. Las últimas 7 veces que un argentino y un brasilero se enfrentaron en un duelo de eliminación directa ganó el de Brasil y vamos a repasarlos en este video donde además vamos a mencionar los duelos que se vienen en esta edición de la Copa Libertadores. Boca contra Corinthians y Estudiantes contra Fortaleza. Y aprovechando estos dos duelos me pregunto si podrán ganar los equipos argentinos o si seguiremos con este dominio de Brasil y para eso siempre leo la aplicación de OneFootball donde hay muchas noticias y en este caso me sirvió para enterarme que el futbolista Joe de Corinthians rescindió su contrato. También William llega con varias molestias al partido de ida. Entonces puede ser una buena oportunidad para que Boca empareje un poco ese historial entre argentinos y brasileños en los últimos años. Como siempre les digo OneFootball tiene noticias, estadísticas, información en vivo de todo lo que pasa en el fútbol sudamericano y también de todo el mundo. Así que les dejo el link en la descripción para que puedan descargarlo de forma totalmente gratuita. Y ahora sí vamos a pasar al repaso de estos últimos siete duelos directos en los que el ganador fue el equipo de Brasil. Y creo que el comienzo de esta historia se condice con el comienzo del dominio de Brasil en el continente. Porque si recapitulamos un poco cómo se vinieron desarrollando en los últimos años. En 2017 Gremio le ganó la final a Lanús, uno de cada país. En 2018 hubo dos semifinalistas argentinos y dos brasileños, pero River y Boca pasaron a la final. En 2019 dos argentinos que se enfrentaron entre 100 semis y dos brasileños que se enfrentaron entre 100 semis. Final con un equipo de cada país y esta vez Flamengo dio vuelta a la historia y le ganó a River. Y en 2020 teníamos un panorama similar al de 2018. Argentino contra brasileño de un lado, argentino contra brasileño del otro. Y aquí es donde comienzan los primeros dos partidos que quiero mencionar en este video. Palmeiras-River, semifinales de la Copa Libertadores 2020. Un duelo bastante particular por cómo se dio, porque River hizo el local en la cancha de Independiente y Palmeiras ganó como visitante 3 a 0 ese partido. Un Palmeiras que venía ganando cómodo en esa Copa Libertadores, que había compartido fase de grupos con Guaraní, Bolívar y Tigre, que en octavos había sacado a Delfín y en cuartos a Libertad. Por lo tanto, no había enfrentado ningún peso pesado y muchos creíamos, entre los que me incluyo, que cuidado a ver qué pasa con River, que es un equipo fuerte. Bueno, Palmeiras le ganó 3 a 0 en Argentina y cuando parecía que estaba todo cocinado, River casi le empata el marcador global como visitante. Recuerden aquella noche en Sao Paulo en la que River ganaba 2 a 0, después Montiel metió un gol anulado por posición adelantada. Un espectáculo bárbaro para una semifinal de Libertadores y Palmeiras se llevó el primer porotito para el fútbol brasileño. Segundo partido, en paralelo con esa semifinal, Boca y Santos hicieron lo propio. Sin tantas luces, creo que, al menos de mi parte, yo creía que entre Boca y Santos no estaba el candidato al título, sino que en la serie de Palmeiras y River. Aquella vez, el partido de ida nos convenció un poco más de que no había tanto fútbol, porque empataron cero a cero en la bombonera, un duelo bastante aburrido. Y en el partido de vuelta llegó la gran sorpresa de esa Libertadores 2020, porque Santos se lució, lo pasó por arriba Boca, con esa delantera conformada por Cayo Jorge, Mariño y el venezolano Jefferson Soteldo. Lo pasó por arriba el equipo argentino, se clasificó con total justicia, sumó el segundo porotito para los equipos brasileños en nuestro vídeo. Y este dato está de más porque no afecta demasiado a esto de los argentinos contra los brasileños, pero me parecía bien mencionar que, con esa victoria de Santos y la derrota de Palmeiras contra River en el partido de vuelta, cambió un poco el panorama, porque de Palmeiras ser el gran candidato y Santos llegar de rebote, terminó llegando bastante agrandado Santos con la goleada contra Boca y Palmeiras con muchas dudas después de la derrota con River. Igualmente, terminaron jugando una final aburridísima y la ganó Palmeiras con aquel gol de Breno López sobre la hora. Cambiamos de edición y pasamos a la Libertadores 2021, aunque si nos ponemos estrictos, ya las semifinales de 2020 se habían disputado en enero de 2021. ¿Qué pasó en este año? En la fase previa tuvimos un duelo entre argentino y brasileño, porque Santos y San Lorenzo se enfrentaron en la tercera fase previa de la Copa Libertadores. Recordemos que Santos venía de ser subcampeón de América y San Lorenzo llegaba entrando por la ventana, no teníamos mucha expectativa sobre el equipo argentino, sí sobre Santos que venía de ser subcampeón y realmente lo imaginábamos un poco más competitivo en aquella Libertadores 2021. Lo cierto es que terminó pasando Santos en aquel duelo, después no tuvo un buen pasar por la Libertadores, quedó eliminado en un grupo con Boca y con Barcelona, que también estaba de Strongest, pero lo importante acá es que, otra vez, argentino contra brasileño y Santos se anotó un tercer porotito para el fútbol brasileño enfrentando mano a mano equipos del fútbol argentino. Y ya nos vamos a la fase final de la última Libertadores de la 2021, porque en octavos de final tuvimos tres duelos entre argentinos y brasileños. El primero que voy a mencionar es el de Flamengo contra Defensa y Justicia, ganó el Flam en Argentina 1 a 0 en Florencio Varela y volvió a ganar en la vuelta con goleada en el Maracaná, sin oportunidades para el equipo de Sebastián Becacese, que quería dar la sorpresa, pero se topó con un equipazo como el Flamengo. Así que, cuarta victoria al hilo de equipos brasileños contra equipos argentinos. En esa misma instancia, el recordado duelo entre Boca y Atlético Mineiro. Serie muy polémica, con dos empates 0 a 0, un gol anulado a Boca en cada partido. Se terminó definiendo por penales, creo yo que, de todos los partidos que estamos mencionando entre argentinos y brasileños, este fue el más parejo y en el que tal vez el argentino mereció un poco más. Boca terminó quedando fuera por penales en el Mineirao. Atlético Mineiro eliminó al equipo argentino y en nuestro recuento ya van cinco brasileños clasificando y ningún argentino. El sexto duelo entre brasileños y argentinos también se dio en los octavos de final, cuando Sao Paulo y Racing se enfrentaron. Ya habían compartido grupo, la academia había clasificado primera, le había ganado en el Morumbí en la fase de grupos, pero en los octavos de final todo se definió en Avellaneda justamente porque Racing había sido líder de grupo. En la ida en el Morumbí empataron 1 a 1. Todo parecía favorable para la academia, pero Sao Paulo terminó ganando con autoridad, lo ganaba 3 a 0, después Racing pudo descontar, pero el equipo brasileño fue el clasificado y en nuestro recuento ya tenemos seis clasificaciones de equipos brasileños contra ninguna de equipos argentinos. Y para terminar, el último antecedente entre Argentina y Brasil por Libertadores fue en cuartos de final de la Libertadores 2021. Atlético Mineiro el River, un River que no llegaba en su mejor momento, pero que de todos modos había sido muy competitivo en los últimos años. Esta vez no lo pudo hacer de esa manera, como local perdió 1 a 0 con gol de Nacho Fernández, que también se fue expulsado, noche especial para el ex hombre de River, ahora vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro. Y en la vuelta el equipo galo goleó 3 a 0, no le dejó ninguna posibilidad a River y anotó el 7 a 0 para Brasil en este recuento que llevamos. Hasta el momento, este fue el último enfrentamiento entre argentinos y brasileños. Este año se vienen dos más, como mencioné al principio del video. Estudiantes con Fortaleza y Boca con Corinthians, veremos si alguno puede cambiar la suerte. Y de Yapa les cuento que el año pasado también hubo dos duelos entre argentinos y brasileños en Sudamericana. Hacen un poco de memoria, ¿se acuerdan cuáles fueron esos dos partidos? Los dos los ganaron los brasileños. Santos eliminó a Independiente en los octavos de final y Bragantino sacó a Rosario Central en los cuartos. Este año, por lo menos en octavos de final, no hay cruces de argentinos con brasileños en la Sudamericana, pero sí los dos que les mencioné en la Libertadores. Así que estaremos atentos a ver qué pasa en esos mano a mano. Por el momento, les repito, está claro que Brasil y Argentina están un escalón arriba o unos cuantos escalones arriba en el continente. Pero hoy por hoy, si analizamos lo que fueron los últimos dos años, Brasil y Argentina no están así. Brasil está mucho más arriba y lo viene demostrando, sobre todo, si miramos las últimas finales. Palmeiras-Santos, Palmeiras-Flamengo, tres semifinalistas en 2021, dos finalistas de Sudamericana también en 2021, lo cual habla de que no solo son los equipos de alta gama los buenos en Brasil, sino que consigue ser competitivo en muchos aspectos y en muchos frentes. Así que, al momento, el continente sudamericano está a los pies del fútbol brasileño. Espero sus comentarios para que me digan qué les parece este análisis, si estaban al tanto de esta racha tan favorable para equipos brasileños y cómo ven a Boca contra Corinthians y a Fortaleza contra Estudiantes.